Quiero expresarme contento, la emoción que a mi alma encanta Quiero expresarme contento, la emoción que a mi alma encanta Brote de mi sentimiento, brote de mi sentimiento Que salga por mi garganta, mujeres del lago azteca Unidas aquí les cantan Escuchen con atención lo que en mi verso les canto Escuchen con atención lo que en mi verso les canto San Joaquín, bello rincón, San Joaquín, bello rincón Hoy aquí en este fandango, yo digo con emoción Que viva siempre el guapaco De todo nuestro folclor y pasiones el guapaco Escuchar al trovador, escuchar al trovador Es música de alto rango, es la que le da el sabor A las noches del fandango Ahí quedó, Mujeres de la Huasteca